Hace unos días atrás la CAME lanzó unas estadísticas relacionadas a la brecha que hay entre los productores agropecuarios y los consumidores. Se dice que se vende cinco veces más caro en las verdulerías el precio de frutas y verduras. Por ese motivo nosotros salimos a la calle a preguntarle a los verduleros qué hay de cierto en todo esto, si es así en la provincia de Tucumán y cómo impacta en el bolsillo de los ciudadanos esto. Uno tiene que sacar también para el empleado el alquiler, el flete, que alguna gente hace flete, todo eso tiene que ver el incremento también algunas veces en la verdura. Y bueno, así que digamos, yo creo que tendría que haber un poquito más de control en el mercado. Para mí tendría que ser un poco más de control en el mercado. Eso sería un punto importante. Punto importante, porque bueno, puede ser que un día estés pagando una cosa y vayas el otro día y pagues 200 pesos más un cajón de algo. No, para mí no es verdad eso, porque nosotros siempre conseguimos buenos precios y no exageramos con los precios. Siempre estamos, por eso la gente viene mucho acá. No es muy variable, porque va a decir miércoles y viernes son días de remesa que entran a la mercadería. ¿El kilo de tomate a cuánto está hoy en día? Ahora está a 40 pesos. Y hace unas semanas atrás estaba a 20, ¿no? Esta cuestión de que a usted... Y según la calidad, es por la calidad también. La papa, la naranja... Y la naranja se mantiene en el buen precio, el precio que estaba. Por lo general llevo verduras y frutas. Choclo, tomate, lechuga, banana, que es lo que comen en casa, manzana. ¿Viene a comprar para el día o para la semana? ¿Cómo es su... Para el día. ¿Ha cambiado eso debido a la situación? ¿Siempre ha comprado para el día? Siempre ha comprado para el día. ¿Cómo analiza a la hora de comprar? ¿Se fija en comprar determinado tipo de verdura, que sea un tomate de determinada calidad? Por lo general siempre busco lo mejor.